Yo soy Marcial Lasrauri, más conocido como Chimmy el Tigre. Chimmy el Tigre es muy conocido en las redes sociales y perseguido por buena parte del sur de la Florida, aunque truene, relampaguee o caiga tremendo aguacero. ¿Por qué tú eres tan famoso, Marcial? Mira, el negocio de nosotros ha cogido mucha fama porque es un pedacito de Santo Domingo en Miami. Pero como se dice en buen dominicano, lo primero es lo primero. ¿Qué cosa es un Chimmy? Un Chimmy es un hamburgueso dominicano, es como un chorizo dominicano en un pan francés. ¡Uy, qué elegancia! Usted quiere cuatro Chimmy, se los voy a preparar yo. Mira, lo primero que hacemos es tostar el pan. No te me vaya a cortar que después soy yo culpable. Ahí está. Ah, no, pero ella corta mejor que yo. Y entonces lo ponemos así. ¡Uy, qué caliente está esto! Entonces la carne del Chimmy que está hecha previamente en la plancha. La vamos poniendo. La van poniendo en el pan. Sí, aquí y lo pongo. ¡Ahí! Acuérdate que esto es un Chimmy dominicano, aquí todo es caliente. Lo próximo que hacemos es el tomate. ¡Ay, menos mal que había sufrido aquí! ¿Y por qué ella pidió cuatro y estamos haciendo cinco? Porque el otro pan es tres. ¡El otro pan! Marcial Larrauri era ingeniero de profesión en República Dominicana. Pero nos dice que cuando en el 2008 comenzó la crisis, pues decidió aventurarse en el sur de la Florida con un negocio totalmente diferente. No hay nada más típico en Santo Domingo por la noche que un chimichurri. ¿Cuál es el último paso a ver? Es la salsa de chimichurri. Cachú, mayonesa, mostaza, naranja agria y sazones dominicanos. Me ha revelado el secreto del chimichurri. Yo creo que hay protesta allá afuera. Hay protesta allá afuera. Vamos a sacar los chimichurri. Vamos, aquí están. ¿Estos son? Dos. Dos. Para comer aquí. Para comer aquí. Para llevar. Chimmy el Tigre es todo un viajero. Va con su camión de norte a sur y de este a oeste, desde Homestead hasta Pembrook Pines. Su principal publicidad es su producto, pero también le ha sacado un buen provecho a las redes sociales como Facebook. Ahí va. Nos pueden buscar por Facebook o incluso tenemos un app. Oye, con aplicación y todo. Todo un tigreazo. Marcial Larrauri, un rostro de nuestra ciudad. De Isibal Majó, Telemundo 51.